De Tilman, juega hacia atrás, se va asociando con Richard, vuelve y sostiene el equipo de los Estados Unidos. Porque la va perdiendo en la salida el equipo norteamericano, presiona a Colombia. Lo traiga a ser Juanfer Quintero, atención, se va a ir recostando por el costado, ahí hasta Siristerra puede ser la individual, se animó, pierna derecha hacia atrás. Carrascal, pierna derecha, balón al fondo, llegaba Richard Ríos, el balón al fondo, gol. Gol, 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 gol. Gol de Colombia, gol de Colombia, ese es, ese es Richard Ríos, acompañando la ofensiva por el carril central, presionó Colombia a la mitad del campo, obligando al error, Colombia tiene tres, Estados Unidos uno. Y esa ha sido una constante, lo indicaba el profe Castel, Colombia en la parte complementaria, las aproximaciones habían llegado producto de la recuperación. Allí en ese juego interior que planteaba el equipo de los Estados Unidos. En otra recuperación, logró montar la salida por derecha a Colombia, y ese balón bien filtrado al corazón del área, caminaba sin ninguna referencia. Richard Ríos, para marcar, profe, el tercero de Colombia, otra victoria que se iba construyendo ahí desde el punto penal. Una actitud más agresiva en la recuperación tuvo, ha tenido Colombia en los últimos minutos, tal vez por el ingreso de otros jugadores frescos, con ganas de mostrarse bueno, pero la actitud colectiva fue la de ir a buscar más la presión arriba. Y en esto fue Durán, el que recupera la pelota, inmediatamente para Ríos, Ríos la abre a la derecha, y allá viene la acción individual de Sinisterra, que bien Sinisterra, con ese par de amagues, gana la línea del fondo, el centro atrás, y Ríos no se conforma con ver, acompaña, y se queda a la expectativa en el punto penal, define perfectamente para el 3 a 1. Venía luchando el velota sobre el piso, llegaba precisamente Richard Ríos, seguidores clavando un...